Mi mamá me recomienda que me porte bien de escuela, que haga la tarea y que me cepille los dientes. Mi mamá me recomienda que me laven los dientes y también me dice que haga la tarea. Cuando sí, que saque 10 de las calificaciones. Que ponga atención en la escuela, que saque buenas calificaciones, que respete a los demás. Que sea responsable con mis tareas, que respete a todos mis maestros y compañeros y que no haga travesuras en clase. Mi mamá siempre me dice que me porte bien, que no haga mucha travesura y que me porte bien en la escuela, no corra mucho. Y a mí, mi mamá me dice que me porte bien en la escuela, que no corra en lugares peligrosos y que me porte bien en mi casa y que no haga travesuras. Mi mamá, mi mamá me quiere mucho y me dice que no ande practicando las horas que el profesor me anda dando instrucciones. me dice que respete a mis mayores y que me porte bien, no ande corriendo aquí en los salones, que no ande gritando, andando así, jugando y no andando levantando las cosas que no me pertenecen a mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!